Debería que salió refugnado, oye bro, oiga Estamos en vivo Pero en live El chat aparecerá en este Le paro de nuevo, se empieza a bajar Ahora siempre tengo mismo problema Ser detenadito Pero está bien Voy a hacerlo de siempre No sé que no había llegado al tiro Pero voy a Dejar mi like Mi propio like Me meto, ah si estoy yo Me meto a mi propia página Lo mismo de todos los tiempos Eh, es bien Ah, mi tío Elie Gracias por darle a directo Acabas de hacer notificación Gracias tío Elie Muchísimas gracias Tope Espera No, 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 no Estoy haciendo Yo tengo que dar like a mi mismo En mi propia página Ya Aquí Ahí sí Ahí después esperamos que llegue a la gente Voy a hacer Voy a poder ligar Compartir Sí En directo Pero Volver aquí Y Ponerme acá Eso Me llegaron Los tiempos de notificación Que compartí el directo Gracias a mi señorita Un besito gigante Vos La gente Me hubiera Poder De Valencia Hue Yo 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 Vale, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo a mi stream, ¿vale? ¿Cómo estás? Gracias por darle like al directo, ¿vale? Un saludo gigante Te voy a sacar el chat de acá a la pantalla Me voy a poner aquí, mejor No, no, aquí Poner pantalla en vista En pantalla grande, ahí Es más cómodo Es mucho más cómodo para mí jugar así Y revisar con el stream vaya todo correcto En la pantalla Porque revisarlo acá en el celular y que esté muy chiquitito Es un poco incómodo Está haciendo un ajuste Buenas noches, hoy llegas a la meta, mucha suerte Te imaginaría, ojalá llegara a los 300 Sería genial llegar a los 300 Sería bacán llegar a los 300 Así que vamos a probar suerte a ver si bien llegamos a la meta Total, hoy día se viene en varios juegos Descargué hasta el Metal Sonic 3 Así que tal vez Entre medio estoy jugando distintos juegos Estoy jugando GTA Después juego, no sé ¿Bully? Ah, primero juego Bully No Tal vez Primero juego Qué sé yo Tal vez primero juego Metal Sonic Y después Bully Y así vamos a ir viendo Mucho frío ahí, la verdad es que no Bueno, yo que estoy abrigadito No hace tanto frío aquí No, está tan helado Está como que muy bajito el juego, ¿no? Juega mío Para mí que sí está muy bien, muy bajito el juego Loguno, ¿cómo estáis? Alguien me extrañó Yo sí que te extrañé Que no viene por aquí muy seguido Hace cuánto que no te veía Yo me siento que estaba ocupado haciendo El prueba de la universidad Así que estaba poco ocupado ¿Escucho bien? ¿El juego se escucha bien? ¿Aquí dónde? Qué suerte, sí Acá está Uy Aquí está No, aquí no hace frío Pero ¿Cómo está para allá? Mierda ¿Por dónde me metí? ¿Por dónde me metí? ¿Por dónde me metí? Me gustaba cuando Diego jugaba en Metal Slug El Lleguito, sí El Lleguito jugaba siempre a tope Eso es lo que te ve Menos ocupado demasiado Gracias, gracias Gracias Vale por compartir el stream Gracias, gracias, gracias Me gustaba cuando Diego jugaba Metal Slug Pero el Lleguito jugaba Amorcito, gracias Un besito gigante Amorcito, gracias por pasarse a dejar A apoyar a su macho Gracias, mi amorcito El Diego jugaba El Diego le gusta mucho el Metal Slug Oh, lo gusto Gracias por el like Gracias, hermanito Por el like Gracias, gracias, hermanito Sí, hermanito Yo estoy igual Ahora este fin de semana Tengo libres recién Gracias, amorcito Por compartir el stream Un besito Vamos a hacer una misión Ahora, ¿no? ¿Vamos a hacer una misión? Quiero revisar algo Porque está muy divertido Ahí Y hay cinco grados Terrible Acá no sé cuánto hay Pero está súper abrigadito Como yo porque estoy abrigadito Con este polián puesto Puede ser Ya se me puede Y a autocuidado ¿Qué va el pico? ¿Qué hacen? Han ocupado No, nada Vamos a jugar Aerotrack Simulator Versión Ya vamos a jugar Aerotrack Simulator Good No sé si Deliver Vamos a jugar Aerotrack Simulator Pero en versión CTA Erick, compita ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido de vuelta Hermanito ¿Cómo está? Aquí estamos jugando Aerotrack Simulator Versión CTA Vamos a jugar Aerotrack Simulator A ver si tenemos Que te haga ¿Soy yo? O en la identificación Decía Bully Sí, en la identificación Dice Bully Porque vamos a jugar Bully también Metal Slug 3 Así que También vamos a jugar Heamed Trash Todo Todo eso Vamos a estar jugando Algunos juegitos Bien buenos Acá en En mi canal En mi canal Así que sí Vamos a jugar Bully también Tengo CME Tengo que entregarlo Antes de las 6 y medio Mierda Este canal Es de los juegos Que se acuerdan de mí Yo siempre me acuerdo De todos mis seguidores De hecho Realmente ¿Habrá como bien? Bueno Ahí lo compartí en grupo Mucha suerte Hasta luego Gracias Vale De verdad Muchas gracias Un saludo gigante Para ti Ah vale Bien Ok Vamos a jugar El bully También Después de unos momentos Aún no Porque Porque estamos jugando 7 AU Pero bueno Espero haberme metido Bien por acá Pareciera que sí No No me metí bien Por acá Concha Su madre Bueno No lo estoy creyendo Por acá no era el camino Tengo hasta las 6 y medio Para entregarlo Yo iba a fallar mi primer Me quedan unos 40 segundos De más que me alcanzo a dar la vuelta Y no entrego De más que sí A ver Vamos a poder hacer Oh oh Cuidado 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 Quedan 20 segundos De más que no entrego 20 segundos Realmente son 20 minutos Ay no creo que alcance No creo No creo No creo Si 29 20 21 22 23 24 Uuuu Listo Completamos la primera En un rato vuelvo Ya amorcito Vaya nomás No se recuerdo Vaya nomás Ah se cerró Yo también llegué a meterme Al lugar equivocado ¿Cómo? No entendí Ah cuando estabas jugando este juego Cuando estabas jugando las misiones de caminero Mierda Uff Si Y a mi me acaba de basarme encima Tengo ganas de hacer las misiones secundarias del juego Ahora vamos a sacar las recompensas Por los que te hago Si Dependiendo de eso es lo que estamos haciendo Jugando el juego como se debía haber jugado Hace muchos años atrás La cámara cuidada todo el tiempo se va yéndolo abajo Quiero saber si el juego se escucha bien O me escucho muy bajito ¿Qué onda? Lo pueden notificar en los comentarios porfa Y ya vamos a ir viendo Que pasa con los seguidores Capaz que no lleguemos a la meta Capaz que si Ahí tenemos que estar revisando A ver cuánto Que son 284 seguidores Faltan 16 Con 16 seguidores Igual lo veo complicado Pero con 16 seguidores que tengamos No sé 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 Igual 16 seguidores es mucho ¿No? Se escucha bien ya Igual 16 seguidores Igual puede ser mucho Es muy alta la meta ¿No? Hay que unas 4 horas Que hagamos el stream Yo creo que estaría bueno Estoy probando A ver cómo nos va Si usted depende igual Si me Si puedo obtener más seguidores Porque Que me comparten el stream Que lo comparten En sus amigos Alguna cosa ¿Cómo? Jaime Carreño Oh Bienvenido a mi stream Amelito Diego Norum Buena A tope el dieguito Ah ¿Qué estaba haciendo yo? Gracias por ser A los que le acaban De dar like al directivo Muchas gracias Ahora hay que solamente entregarlo Ahí está el like De mi mamá también Gracias mami Eh Buena posea Colipato Que Eh Como les decía a ustedes Si pueden compartir el stream Para ayudarme a llegar A la meta Ah La mierda de lejos Bueno Buena bro Jaime Buenas manito ¿Qué tal? Eh Bienvenido Ah Creo que es acá a la derecha No hay que seguir derecho Creo que No sé si sea seguidor o no Es seguidor Buenísima Y si no es seguidor ahí Si puede Me ayuda a llegar a la meta De lo Buenísima Primer seguidor de la noche Loco Buenísima 285 personas Ya faltan solo 15 personas Para llegar a la otra Sierta Hermano Bienvenido a mi canal Bienvenido a mi página Espero que les guste el contenido Que transmito acá Hoy día se vienen varios juegos La verdad Así que Como estos Como estos Como se llama Vamos a jugar Estos juegos Hoy día Así que No voy a detener El directo Para transmitir Otros juegos Sino que Simplemente Juego este Un ratito Y después Me meto a jugar Otro Para llegar a los 300 Saludos hermanito Saludos de Chile Jaime Espero que les guste el contenido De acá Sigo directo Casi cada día que puedo Porque estoy en la universidad Y se me hace un poco complicado Hacer directo todos los días Así que Voy a ver si Voy a hacer un directo Casi todos los días Pero una o dos horas Nomás A ver si voy a ganar Seguidores igual Porque estoy disparado Mandaste un maratón Hasta que llegue a los 300 Juegos Ya bueno Hoy día Vamos a hacer una maratón Como ya has dado Vamos a hacer Una maratón De De juegos Hasta llegar a los 300 Seguidores Buen 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 Que Segunda 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 Segidora Recién me acaba de decir Alguien Hola Jamie Como estas Señorita Bienvenido a mi canal Segunda 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 Segidora Hoy día Mi canal 286 Buen 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 Bienvenida Espero que le guste el stream Segunda Persona 286 Personas Faltan 14 Faltan 14 Capaz que llegue rápido La meta No sé Yo no estoy con expectativa Hoy día La verdad Pero Buen 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 Ah Enredente Me parece muy contento Por darle Seguida a la página Muchas gracias Señorita Uh Carga Listo Segunda Misión Completa Hola Sí Me encanta Gracias Señorita De verdad Muchas Gracias Saludos Desde Chile Para cualquier Parte De donde Usted Sea Bienvenido A mi A mi Mil De Rinconcito Déjenme Que la Cámara Todo Rato Siga Toda Abajo Ahí Hace Frio ¿Y qué? Estoy Obrigadito Así Que No Es No Extraño Estar Jugando Con Tanta Hue Es Encima Ahí Sí Fuuu La segunda Personita Hoy día Que sigue De nada Le voy a compartir Ya Señorita De verdad Se lo agradecería Mucho A tope La idea De dos seguidores Ahora Ya Buenísima Buenísima Gracias Señorita Jamie Gracias De verdad De verdad Gracias A tope Segunda Personita Hoy día Falta Que hay La gente Que llegue Todavía Mis seguidores Más Habituales Que vienen Siempre Pero Saludos Desde Santander De Chao Chao Ya Señorita Saludos Para Allí En Tusk Ya Bienvenida A tope Espero Que le guste El contenido Y espero Que se pase Me ha Seguido Bueno Ahora Que es Una nueva Seguidora Eh Te hago Una nueva Seguidora Eh Voy a pasarse Por aquí Cada vez Que estoy Haciendo Tien Espero Que el Facebook Tien No Este Fallado Y Cuando Vuelva A Hacer Stream Aparezcan Las Notificaciones Porque Muchas veces Pasan Un error Que Hago Streaming No Dice Nada No Estoy Haciendo A ver Pues Bien Hago Streaming Todo Tico Ahí En la descripción Del video Está En la descripción Hay De todos Los juegos Que he Transmitido WTF Cuántas personas De golpe Que pasó Subimos De 5 personas Que había A 10 Que pasó Aquí Bueno Buenísima Vamos bien Vamos bien Uy No 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 Voy a ser Bonesta 14 Si Faltan Solamente 14 Personitas Que sirven Para llegar A los 300 El problema Es que Después Cuando llegáis A los 300 Ya se Se nos Complican Es que Si Puta Faltan Siempre Llegar A los 400 No Voy a Haciendo ¿Se? Ah Señorita Ana ¿Cómo Está? Oye Se me Bugeó Aquí El Directo ¿Cómo Está Señorita Ana Anita No Me ha Escrito De vuelta En el Instagram No Me ha Escrito De vuelta Cómo Está Cómo Se Siente Hizo Lo Llegar Cero No Lo Hizo No No Comentarios No Se Están Cargados Si Computador Y Están Aparecen Aquí En El Chat De Mi Célula Cómo Están Ida Cómo Está Su Día No Me ha Escrito Cómo Es Sentido De Adán Ignoran Me voy No Hermano Ah Perdón 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 Están Metió En En La Abuela No Vamos Manito Mira Si Llegamos A los 300 Si Queriste Hacer Unas 15 Multicueltas Para Ayudarnos Subir Man No 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 Osendogs Los santos ¿Qué es esto? A ver Eh Ah La Mierda Ya Ah Pero No es tan difícil Lo único que tienes que hacer es Por acá Estamos a dos veces jugando No No Oye Pero Ya No Sebas Yo te quiero mucho Yo también Anita Oye Lleguito Ahí Yo te dije Si quería hacerte Unas 10 Multicueltas O sea Aquí en los 15 Hace 15 Multicueltas Multicueltas Pero Todavía No Esperamos Llegar A los 300 Lo mejor Ahí Oye No Me había olvidado Que esta misión Se hacía Con policía Yo a Anita Ya me lo he quedado Mucho Oh Concha Su madre Ya Me encanta Este juego Un juegazo Cuántas veces Yo lo he completado Mi vida Ya Me fui Güem Como Hermano No entendí O ya te pudiste Hacer la fin secuente Ya What? Domina Venite Señorita Gracias por darle like Al stream Gracias por darle like Al stream Señorita Bienvenida Espero que le guste Eh Bueno No sé Si decir que me sigan Pero Uuuu Te quiero Hueve Chupa Eh Bueno Buenísima Gracias por darle like Al stream Eso me ayuda Mucho A salir De ustedes Saben De las Piñanas De internet Porque Cuando tenés como 5 Likes O 10 Así como que Estás muy por debajo La idea es Es como ya Tener muchos más Así que de verdad Con un like Que aporten un like Y que comenten Y cualquier cosita De la raja A mí me encanta Porque Que me ayuda Me ayuda mucho Muchas gracias Señorita Bienvenida Espero hoy Que se quede Comente Y nuevas cositas Que te quiera hacer Espero que el juego Me voy a ir A pulsar Manito Ahí vuelvo Ya manito Espero entonces Ahí para que hablemos Para que hablemos Acá en el stream Ya manito Vaya no Acá Ozen 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 Me encantó Este juego Ah señorita Jamie También vamos a jugar Otros juegos de Rockstar Por ejemplo Bueno Al poco digamos Que vamos a jugar Toda la saga De un juego de Rockstar Pero Voy a jugar También El bullying No sé si se acuerda De ese juego De como En su tiempo Le decían que era El GTA Modo El GTA escuela Porque Era como Era estar en el colegio Por el bullying Por su madre Camion Camioncito Camioncito Este era Un poquito Uff Ay un viejo Era Vamos a jugar También El GTA Bull El GTA El GTA El bullying El bullying Se va ¿Qué pasó Anita? Córteme Dígame Dígame Por acá tengo una casa Parece No me acuerdo Quiero revisar una cosa Porque parece que Los comentarios Están llegando Muy defasados Déjame agregar Acá Los comentarios Ah sí Ah sí Ahí están los comentarios Viste Ah no Como que aparecen Al mismo tiempo Sí Le hice un poema Le hice un poema A la niña A la persona Que te gusta Cierto Sí Jaime También En ese juego Vamos a jugar Uy Güven ¿Por qué Cámara culida? ¿Por qué Se baja tanto? Espera Quiero Aquí la cámara Miren La cámara Estoy por acá ¿Y la cámara ¿Sí? Ahí sí Ahí me lo manda O lo quería poner acá Lo quería poner ahí En tu Ah Anita ¿Esto es otra cuenta o no? ¿Van a que ver? ¿Van a que ver? ¿O no? ¿O no es tu otra cuenta o me quedo equivocar? No sé Ahí si quiere me muestra su poema Buenita Es muy bonito Mira Tengo problemas con el Con el Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Tengo un poco de problema A veces Con el Con el Con el No con el Con el Con el Stream Porque En el Computador Se ve Todo bien Pero En el Computador Se ve Pero no Bien En ¿Cómo se llama? No Acá en el Celular ¿Cuántos años Tienes? Señorita Si me dice Tienes ¿Es de Argentina O Uruguay Paraguay Yo soy Tengo 21 Años De hecho Este mes Cumplo 22 Este mes Cumplo 22 Años Así que Este mes Es mi Cumpleaños Ojalá que Voy a poner Ahí 31 de Mayo Es mi Cumpleaños Así que Voy a cumplir 22 Así que Es urgente Bueno Ahí si Estoy Feliz Y Tienes ¿Por qué Estoy Triste Mira Al mismo Tienes Señorita Jamie ¿Cuántos O sea ¿Cuántos Años Tienes? A veces A mí Me han dicho Yo En la universidad Me dicen Que una vez Me dijeron Que pensaban Que tenía Más edad Pensaban Que tenía Más Que era Más Vivo Me dijeron Que tenía 24 Como sé Tengo 22 Tenía 19 En ese momento O 20 O No sé No sé No sé Tenía como 19 Años Todavía No Acuerdo Estuvo Es tarde Chico ¿Cuándo Es tu Cumpleaños Será El 31 De Mayo Anita Así Para que lo recuerden Así que es fácil Tiene la misma edad de mi hermano Y usted señorita Entonces Si tu hermano tiene 21 Ahí me dicen que tengo 19 Y tengo 16 Yo tengo 18 Ah ya Casi Bueno Tres años Menos No Entiendo Yo tengo 18 Yo tengo 18 18 19 Bah Yo tengo 21 No sé De cómo voy a decir Ahí tengo mi Instagram También por ahí No sé Si se nota Ahí en la pantalla Está mi Instagram Por los que me quieren seguir Yo los que me siguen En Instagram De los juegos Yo los sigo Con mi cuenta Personada Ahí también Dejo Dejo Un dato De mis redes sociales Para quien me siga El que me quiera seguir O la que me quiera seguir Y que siga también allá Si Yo también pensaba Que tenías como 25 26 Chas No No soy tan mayor Solamente tengo 21 ABC D ¿Qué? ¿Qué pasó ahorita? Delivering A las 1 y 15 ¿A dónde tengo que ir? ¿Dónde? Se me mandaron Te voy a seguir Ya señorita Jamie Ahí después Yo la sigo Con mi cuenta personal Aunque mi cuenta Mi cuenta personal Es pública Pero No la tengo Vinculada A mi Instagram De juego Tengo mis dos Puentecitas Ahí La personal Y ¿Qué onda? ¿Por qué estás Escribiendo la decedario? Deja de spamear No te vayan A banear Nomás Anita Tengan cuidado No quiero que Perdias una sillera Porque en Facebook La banea La silencia Cuidadito Cuidadito ¿Eh? Creo que Me di por la peor ruta Jonathan Jonathan ¿Cómo estáis? Hola Larvita ¿Cómo estáis? Bien ¿Cómo estáis Jonathan? ¿Cómo te ha ido? Hoy día Hoy día Empecé el stream Un poquito más temprano Mira Vamos bien 17 personas También No sé si son personas Quinecillas No son personas Que llegaron al stream De la nada Tienen un acento Muy lindo ¿Estoy chileno? ¿Estoy chileno? No sé Bueno Dicen que nuestro acento Es muy neutral Tal vez por eso Lo podrán encontrar Un poquito Borbilo Porque nosotros No tenemos acento No sé Pero Yo no puedo ser Happy Pichis Monos ¿Por qué? Hoy tengo muchos problemas Con el stream Me encanta Chile Usted señorita Jamie Dicen que hombre ¿De qué país? Pensé que podría ser Argentina O O O O O O O algo así Porque yo no sé Tengo gente que me sigue De otros países Curiosamente La mayoría de mis seguidores Son chilenos Tengo como Como Tres personas que me siguen Que son chilenas Así que te lo digo ¿Cómo? ¿Fuiste a votar? Eh Normalito Yo creo que voy a ir mañana Lo que pasa es que no veo No sé si hay personas Que me representen ahí ¿Cachai? Por eso no he ido Tengo que fumar un poco más Y ya voy a ir revisando Eso Ahí ¿Dónde es quien? No No Casi chocó ahí Puta que soy longe Mira por donde me vine Ya Listo Yo soy de Chile Oh Qué buenazo Mierda Sí Jonathan es de Chile Benjita Culinado También es chileno El Jonathan Va Jonathan Jonathan El Danilo 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 también es chileno Qué más de Chile De los que me siguen Parece que Bueno El dihito Son amigos míos O sea No se lo No cuentan Pero No son seguidores Como nuevos Son personas Que son amigos Porque siguen Porque siguen ¿Cachai? Eric Vitares 277 Mejor calles De este puto Que estoy Hablando contigo Hola ¿Qué vas a tomar Este agua? La verdad La verdad No No he tomado Guita Niña De hecho Hoy día He comido poco La verdad No he comido tanto Cuidadito 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 Ah Para los que me siguen Los que me quieren seguir En Instagram La foto de perfil Que tengo En Instagram Es la misma Que tengo En Facebook Así que hace fácil Recomocer El perfil Y cerveza Mmm Cerveza Puede ser Para más tarde Para darle un toque Distrito a la mancha Se me fue Ah sí Tranquila Tranquila Una cervecita No estaría mal Una birra Vamos a dejar El camioncito Estar Loco Esta versión De la práximo Lecho De la falta Puro volante Uy 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 Es raro Porque de repente El stream sube A mucha gente Juega muy bien Y eso que no he visto Los otros juegos Que he jugado Listo Cuatro misiones De camioneros Terminadas Eh Tiene que haberme Jugar otro juego Si a fin de cuentas Yo mismo Me considero Un gamer O sea Como soy un gamer Profesional Así como Como un Un ninja Que juega Un solo juego Fortnite Eso conocido Yo Juego Todo tipo de juegos Y para ser honesto Eh Juego todo tipo de juegos Y estoy así como De ¿Cómo se llama? Probando otro tipo de juegos También de repente Y cosas Pero La verdad es que Si yo pudiera jugar Un solo juego Lo podría hacer Pero la verdad es que No me quiero hacer conocido En Facebook Gaming O en el mundo del gaming Para jugar un solo juego ¿Me entiendes? Yo ser un streamer Y un gamer Que juegue todo tipo de juegos Así Taja Juegos que me gusten También Porque Entiendes Porque juego Muchos juegos Entonces Es verdad Eric Me vale una hectárea de ingresos No puede ¿Eh? Gente No se meten ¿Juega GTA V? Si tengo ganas de jugar GTA V También Y con mis amigos El problema es que Una vez Jugué GTA V Etiquetear GTA V Lo probé Con unos amigos Y no tuve ningún seguidor Apenas reacciones O sea Prácticamente Oí GTA V Etiquetear GTA V Y me fue muy mal En Me fue muy mal En ese sentido No tuve seguidores Apenas el directo Tuvo reacciones ¿Me entiendes? Entonces fue como un poquito No se ¿Me entiendes? Así que yo creo que Si juego GTA V Yo adentro Mis amigos Voy a Etiquetar Voy a jugar GTA San Andreas primero Y después jugaré GTA V Mientras Tengo etiquetado Para que me pueda Descubrir Si yo por ejemplo Estuviera jugando No se Boost Simulator No lo puedo etiquetar En Resident Gaming De modo que No me va a seguir gente Porque no me van No me pueden Descubrir Entonces Por eso Estoy jugando Estoy trascendiendo No se 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 No Vamos a No Vamos a No Pero Eso Pero si Me gusta el GTA V en un momento para jugarlo con amigos, jugarlo solo, no sé. Ah, y por cierto, soy jugador de PlayStation 4, así que... me llamo igual, prácticamente igual, en PlayStation 4. Por si alguien tiene PlayStation 4 y me quieran añadir, también no es problema. No, señor... Eres muy guapo. Gracias, señorina Jamie. La verdad es que yo no me considero tanto, pero bueno. No, pero... pero no sé. Vamos a ver... ¿A dónde tengo que ir ahora? Tengo que... ¡Ah, San Pierro! Ah, pero esto no es tan difícil, la verdad. Si nos vamos por acá... Gracias, señorita Jamie, también por el cumplido. Un abrazo gigante por ahí, ya para... No me dijo para que quepa y era. Eh... Eh... hubo una tormenta con probabilidad de tornadoes. Y eso lo dejó con el internet muy malo. La señal mala y todo. Así que, por esas razones que no he venido acá. O si no, estaría comentando todo el rato porque ustedes saben cómo es Armandito. Eh... El rey de la fiesta en mi canal es una de las personas de mis seguidores que le agarré mucho cariño porque... Aunque de un momento a otro me dejó de hablar... El rey de la fiesta... No sé, pero... Pero eso... De nada. Eh... Gracias, señorita Jamie. Yo ni siquiera veo sus fotos, pero... Pero gracias por ese cumplido. ¿De qué país eres? Uno me dijo que me gusta conocer de qué país son mis... Mis seguidores. Ah, yo siempre digo lo mismo. Cuando me preguntan si soy de Chile. Manuel, ¿cómo estás, hermanito? Bienvenido de vuelta a mi stream. Hace unos días que no te vié. ¿Cómo estás, hermanito? A tope. Ah, ¿qué estaba diciendo yo? Eh... Yo... Bueno, la gente que está aquí... Sí, ya sabe Dios que soy. En 2019 se vio el eclipse a nivel mundial. O sea, no, ni el mundial, pero... Ustedes saben, suelta Jamie, que en 2019 hubo un eclipse. Eh... ¿La ciudad? Oye, me están dando menos dinero por chocar el tren. Sí. Sí. La ciudad de la cual se vio el eclipse es la ciudad que vivo yo. La ciudad de La Serena, en Chile. Ahí. Ahí es donde yo vivo. Una ciudad... Una... Es la segunda ciudad más cuba de Chile. Primero Santiago, puede ser. A ver... ¿A dónde tengo que ir ahora? Ah, ya. No importa, la verdad, si me pagan 3.000 dólares por el... Por esto, porque... Pero... Tengo que tener más cuidado. Porque... O si no... Puedo reventar el canal. Mira, tiene como un negro. Está a punto de salir. ¿Alguien pidió un motivador? Hermano, ¿cómo estás? Angelius, ¿qué tal hermanito? Oy, oy, oy. Oye, espérate. Estos no se van de bien. Vamos a ir por acá. ¿Cómo estás Angelius? Hace tanto tiempo. Nada más quiero fallar. Pero, ¿cómo estás? He venido de vuelta hermanito. Angelius es un seguidor de hace meses. Como que desde el inicio le comencé a hacer este imámero. ¡Listo! La segunda... La quinta misión de camineros está 3.000. A ver, lo tiene. Ya. A ver, vamos a ir robando una puta para viajar de vuelta. No vieron ningún policía. No vieron ningún policía. No vieron ningún policía. No vieron ningún policía. No vieron ninguno, no. ¡Ay no! Sí, justo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Miré para atrás, no venía nadie. Miré para adelante. Y miré para atrás de nuevo. Y está mal. Increíble. ¡Muy bien mi pana que tiene tremenda duda de este! ¿Qué haría yo con una duda tan grande? ¡Maravillas! ¿A qué te lo digo yo? ¡Ah, güey! ¡Uy! Hoy día estuve jugando Project Cars temprano acá. ¡Uh! Estuve jugando Project Cars. Juego Culeado bueno. Juego Culeado, güey. Así te lo digo. Project Cars 2. Juego Culeado la raja. Así te lo digo. Es que pasa que tengo el Project Cars 2 en un simulador de conducción. Entonces el volante se comporta muy real. La conducción es muy real también. Y con el juego, con el volante se siente muy la raja. Me gustaría transmitirlo, pero no creo que mucho a ustedes le gusten las carreras de auto a lo mejor. O sea, le gusta GTA. No sé ya. Pero no sé si le gustará ver jugar otro juego. Yo creo que... En ese sentido tendría que jugar... Jugar... Juegos... Así... The Crew... V-Rally... Road Cars 2... Los tendría que jugar... Una moto. Una moto. Vamos en moto. Vamos en moto. No voy a ir en este autopiloma. Vamos en moto. No voy a ir en moto. Eso puedo sentir que transmitimos en... 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 Twitch. Si, hijo. Boyoyoy. 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 No ves yo conozco a un vato que le mide un centímetro pero tremendo poste de luz que tiene. ¿Cómo? 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 ¿Cómo es la cosa del círculo fin? ¿Qué? Tremendo poste de luz que tiene pero un centímetro. ¿Qué? Yo nunca he visto alguien que tenga ese problema. ¿Salvo en mí mismo? Oyoyoy. Si, estoy pensando... Oh, no me lo estoy creyendo a mi grande. Me fui a meter. Vamos a ir nadando, cabros. No te volto. La wea mala, wea, weón. La wea mala, wea. Judo la wea. A ver, ya ha jugado bullying antes. Dice que el 2 se canceló por lo ofensivo que sería hoy en día. Eso dice. Mira. Eh... Si, si. A ver cómo te lo explico. Yo el bullying lo juego desde que yo tengo como... Cuando el juego salió aproximadamente por el 2007. Por allá. Yo lo jugaba allá como... Si el bullying es un juego muy antiguo. Como de todos sabemos que ya, pero... Pero... ¡Moto! Eh... ¡Moto! Ah... Me pegaste. En los cocos. Por eso mismo te robo la moto. ¡Me va por culo! Eh... Si, pero yo no sé. La verdad... Si es que fue por eso... No sé. Si fue por eso... No sé, hermano. Eh... Porque... A fin de cuentas... ¿A quién chucha le importa si un juego ofensivo o no? Acá andamos con cosas. Hay weas que la gente se quiere cancelar. Y hay cosas que no quiere cancelar porque no tengo idea. Pero no quiero hablar de esos temas porque la gente hoy día se ofrece por todo. Y yo no quiero... Aprender a nadie con... Alguna palabra. Así que... A lo mejor no hablemos de eso. La gente hoy día es muy sensible. ¡Uy! Y si... Veintidós centímetros le mide a un vato... Lásticamente le mide... Lo del sistema de dolar. ¿Qué? Yo nunca le he pedido a un amigo que me muestre... Que me diga su humildad. Pero... Cuático. ¡Qué verdura! A ver... Ah... ¿Estaba viendo cómo me veía en la cámara? Casi... Bien. Casi comí. Eh... Otra vez... Pero ahora... Al aeropuerto. Vamos al aeropuerto. Ni siquiera me acuerdan quién hizo un bol. Creo que tiene... No hay nada de... Creo que tiene... No hay nada de un bol. No, esto es verdad. Con nosotros... Yo con mi amigo... Muchas veces nos hueveábamos así. Nosotros nos hueveábamos así. Pero es un puro hueveo. O a él está andando con la estrellita. ¡Takami House! ¿Cómo estás hermanito? ¡Ah! Bueno, me acabo de dar cuenta de una bucea de Takami. ¿Qué teniste? ¡Oh! No, espérate. Creo que estoy tomando la peor ruta. Sí. Estoy tomando la peor ruta para... Takami me di cuenta de una hueá súper... Súper... Rara. Mira... Mira lo que dice acá. No sé si se alcanza a ver ahí. No sé si se alcanza a ver ahí, mira. No, espérate. Mira. No sé si alcanzáis a ver... Takami. No, espérate. Mira. Cierto que aparece aquí abajito un tanque. Mira, acá aparece un tanque. De Metal Slug. Mira el nombre que está escrito abajo. Fíjate el nombre que está escrito abajo, mira. Dice Takami algo. Takami no sé cuánto. Mira, dice Takami igual el mismo nombre. Hoy día estaba viendo este dibujo, puh. Estaba viendo el dibujo así, cachai, acá. Y... Y de repente digo... Uy, dice Takami abajo. No me había dado cuenta. Mira, dice Takami. No sé si se alcanza a ver en el stream. Pero dice Takami. Mira, la hueá coincidencia, puh. Y yo lo vi y dije... Ya, chucha, la media coincidencia, puh. Y me acordé al tiro de ti. Oye, qué hueá, el camión culiao. No. No. No, 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 no. No. No, no, no. No. Detente, 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 detente. Detente, detente ahí, detente ahí, detente ahí, detente ahí. Ya. Y la hueá, hueá, hueá. Concha su madre. Concha su madre. Casi la cagamos. Épico. Coincidencia. Sí, hermano. Me mame. Sí, me mame. Bueno, ahora lo digo. Ya, vamos para allá. ¡Uy! ¡Cantos culiao! Me sacaron de la cisterna. A tomar por saco, me sacaron toda la cisterna, hueá. ¡Ese! Ya. Ya. Vamos bien. De momento vamos bien. Aprovechando que tenemos al máximo la bebida de combustión. Ahhhh. Oh, ya. No. Ah. No. No. ¿Qué pasó? Ya. No. Ya. No. ¿Qué pasó? Ya. No. No. ¿Qué pasó? No. Oh están re locos. No. Mira... No. Ahhh. ¿Qué coño? ¡Qué coño! Ya, son re odiosos estos weones Ya mira, vamos sin muros en la costa, así que vamos bien Vamos con las tres estrellas, mi cara horrible, tapa justo la parte más importante Las estrellas, el cash, el dinero, la salud, la manito y la hora Tapa todo, mano de la grana Oh, conchito, vale, no, 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 no Venga Venga, se devuelve al mierda No, no, no Acá bajito Quítate Acá bajito Vamos Ahí está, ahí está el punto Me están huyendo mucho esto, caballero Ya Seis misiones de camión completadas Estuvo pelúa, porque por poco casi me revientan el camión Casi me quitan, la cisterna casi me quitan todo Necesito asunto I need your car No, 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 espérate, ahí viene la policía Esperemos que pasen Uhhh 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 Ya sé que me lo robó nomás No, 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 no Así nomás Cuidado, oh Cuidado, señor Vamos Vamos A tope Aquí Vamos a ir de nuevo entonces por allá ¿Qué pasa si una persona La matas por solo un minuto? Te irás al infierno, Arcele ¿Qué onda? Me llamo Ángel ¿Todo bien? ¿Sos chileno? Sí, hermanito Bienvenido, soy chileno Bienvenido a mi stream, hermano ¿Y usted, hermano? Ehhh No sé, hermano Yo me llamo a la persona por un minuto No, loco Buenísima Está su nombre en otro idioma Japonés Pero, loco, buenísima Gracias por seguir la máquina ¿Alguien que me pueda reivindicar Cuántos faltan para los 300 seguidores? Por favor Es bonito, gracias Es que pasa que Falta muy poquito para llegar a los 300 Estoy contigo para fuerza cada vez menos Bueno, bienvenido a mi stream Espero que le guste Mi contenido Y todo aquí A tope Hola, guau, buena Creo que es el Tercer O cuarto seguidor del video Creo Que dice Anita Un parque salida Si pues había pedido una Se suadero Y el señor dijo suaperro What? ¿Qué son eso? Como que... Sí, igual quedé colgado por ejemplo Claro ¿Sabes que me pregunto El directo está cortado? Gracias manito Por darle like al directo Si me puedes decir tu nombre A menos porque está en japonés Si me puedes decir tu nombre Para... 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 Cuando aparezcas No decirte de alguna manera Como el verga larga ¿Cachai? No sé El verga larga No sé cualquier cosa Lo que tú quieras Yo te voy a decir Hola, ¿Cómo estás hermano? Un saludo Si Una persona con alguien Y yo que se llama No he cogido No he cogido No he cogido Ahí me acuerdo Te llamo Ángel ¿Verdad que dijiste Que te llamaba Ángel? Llámano Ángel ¿No querés escribirle un apodo? ¿El precarático o alguna cosita? No, no hay problema Ángel No sé Cuando aparezca tu nombre Con la letra japonesa Voy a recordarlo Bienvenido hermano Gracias por darle like al directito Y por ayudarme a ser grande No... No grande Julio Compita Mira quien llegó Nuestro Compita Julio Vamos a ir al link Con los likes Con la gente que viene al directo ¿Cómo estáis Julio? ¿Cómo vais? ¿Cómo está todo? Ya Ahora tenemos que entregarlo A verlo Ah, pero mira No es difícil Tenés que... La mano de la ruta a la derecha Me apodo es el Tulas Ángel Tulas Buena Buena Me gusta Me gusta ese apodo Ay Contéstame CTM Jajaja ¿A quién le dicen? ¿A quién le dicen? A ver, espérate A mí me dicen el cortapitos ¿Por qué? El cortapitos What the fuck ¿Por qué? El cortapitos Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Ya bueno, bueno El cortapitos El cortatula ¿Por qué? Como que con mi amigo Una vez Como mi amigo El Diego me dijo Oye, me rascáis la tula Con el... Me rascáis la... ¿Cómo era? ¿Cómo fue? Me dijo el Diego una vez Que se diga el foto Rázcatelo con mi tula Con la wea Así me dijo Una wea Una wea Cuando me lo dijo Me caí la risa Falta los cabros Falta jugar juegos online, hermano Eh... Con los cabros Con mis amigos Wtf Este lo peor yo creo No dobles Ah, ya Angelix Vega Mejor te dejo Una... Me apodo a él Cernuz Oca Usted... Decidan que apodo quieren para él A propósito Eso esémrico Eh... Ah, el pisco chileno, or mi opudo nuevo es eorucho, el pisco chileno, el pisco, parece que sí Pero depende, yo tengo entendido que el pisco sour es, pero bueno, pero es otro distinto Pero el pisco parece que sí chileno No, mejor me quedo con el cortapitos, ¿por qué te llamas el cortapitos? Buen apodo, buen apodo, buen apodo, buen apodo Bueno, mientras ves, mientras no lo identifique como una mala palabra, todo bien, estoy tranquilo ¡Oye! ¿A qué? ¿Dónde está la cocina, chuchito, amigo? Claro, le aviso un tiro, yo soy súper chucheta, así que de cinco palabras que me escuchen de mí, una será un disparate Así que va a venir el ofendido o alguien que se siente tan mal con mis palabras me avisa Enrique, ¿cómo estás, hermanito? Creo que no sé, no lo sé, no lo sé, no lo acuerdo, pero buenísima, hermanito, bienvenido a mi streaming A veces me pido de los nombres locos, perdón, 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 si yo no sé, pero si no lo es Es gratis No, mentira Es como, no, es como un cangrejo Oye, ¿para dónde me estoy yendo? ¿Me estoy yendo? Si no es para allá Uda la hueá, ¿para dónde es? Ah, pero mira, hagamos un trucao, hagamos un truco del mendruco acá nomás Es que una vez le pegué en su zona sensible o no, mi compa de frontera o te lo dejé estéril Oh, pobre loco Pobre loquillo, de cortarte el foco a un loco Si dices puta la huevá, te sigo, me encanta la 100% chilenos Puta la huevá, we No es que, bueno, yo soy súper, mira, yo no tengo nada contra la gente de otros países Para serte sincero Pero es extraño, por ejemplo, cuando una persona en Chile dice gente, siendo chileno, yo por ejemplo, le digo ¿Qué pasa, hombre? o ¿Qué pedo? Yo escucho gente chilena hablar así Y yo digo, no, no somos chilenos, no sé, bueno, la gente puede hablar como quiera, pero como extraño Yo soy muy chileno, muy chileno, en sentido O sea, puta, bueno, de repente digo a tomar por culo, pero no lo digo A tomar por culo, coño, hostia No, lo digo como chileno, así que como tú de la huevá, tomar por culo de todas las huevás, no sé su madre Con el acento, en sentido, soy chileno No sé Yo voy a hablar de repente y hablar como en otros países así como, no sé, bueno Como que les diera miedo hablar como chileno, no sé Como que suena distinto, no sé cómo pegarlo, no sé por qué lo hacen, no sé por qué es el chico que le pegó, no sé Pero bueno, es como cuando querís ver una película en español así, y está en español, en español de España Y los guanos dicen, hostia hombre, hasta aquí no me has llegado, hostia Yo me acuerdo cuando en sus tiempos salió el God of War, por ejemplo en Play 2 estaba el God of War Estaba el God of War, mira, estaba el God of War 1, el 2, y creo que el 3 Que no me equivoco ¿Doblado al español? ¿Doblado al español? Qué respeto así, grande hermano, para ti también compita Perdón, me te quedé así, pero capaz que sumamos una puesta en el micrófono, perdón hermano Mira, en un tiempo salieron los juegos clásicos tras el traducido en español O sea, conche sumo, mierda, me mandaron a la mierda Buen, perdón, se diría muy fuerte, sorriso Hola, amigo, bravo Voy a ver la repetición ahí Que hablan rápido y casi no se les entiende Eso me dijeron, sorry por la pregunta No hermano, si es verdad Es verdad esa hueá Nosotros los chilenos hablamos muy rápido No lo dudo Porque yo ahora con el tema de los streamsy hablo normal Porque si te lo soy sincero, yo antes hablaba más rápido Era como muy rápido y hablábamos muy rápido, así Era como, no podíamos realmente hablar muy rápido No sé, hueón, pero hablaba muy mal Hablaba muy rápido, no sé por qué no había ese problema Pero no, bueno, espera un momento Andrés Castro Hermano, creo que es un seguidor Creo que Andrés Castro es un seguidor, no me acuerdo No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo Pero si no es un seguidor, buenísimo hermanito Bienvenido a mi stream hermanito Gracias por pasarte por acá y dejarme un like hermanito No sé cuántos likes tiene el directo ahora Cuántos tiene muchos, creo que tiene harto Eres un rapero, ¿qué? No, no soy un rapero Andrés Castro, bienvenido, hola, saludito Ah, ¿qué estaba diciendo? Bueno, cabrón, perdón porque cuando llegan gente yo les doy la bienvenida No voy a dar la primería así como Hola, bienvenido a mi canal Gracias por darle like al directo Ejá, bueno No, cabrón, tenés que recibirlo así con euforia, cabrón Sí Así, con felicidad, cabrón, son gente que te apoya, gente que viene acá Ah Vamos, loco, quinto seguidor hermano, Andrés Castro, buenísima Cabrón, quinto seguidor Bueno, ¿cuántos faltan? Como diez personas, ¿no? Faltan como... Bueno, creo que faltan nueve personas para llegar a los 300 Creo que faltan nueve per... Nueve... Nueve personas para llegar a los 300 No sé cuánto Pero buenísimo hermano, buenísimo, gracias ¿Qué pusieron? Otra perro, amigo, en su solo... Dios escuche que hablan muy raro y a veces No entiendo todo lo que dices ¿Perdón? Chileno que veo haciendo stream acá, creo que si soy... Si, si, voy a disfrutar lo iba a estar Ya hermanito, no... Ah sí, acá en... Acá... Mira, soy sincero Acá en Facebook Gaming Yo no he visto casi gente que sea chilena haciendo stream Generalmente los chilenos se van a... ¡Ah! Hermano, ¿quién le dio like recién al stream? Bueno Iván, Iván, perdón No, 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 no te di la bienvenida, manito Bien... Gracias por darle like al directo Gracias, manito Eh... 288, sí... ¿Cómo? Creo que entonces llevo mal la cuenta Jaja ¿Cómo es? Ahí, ya Buenas Faltan 12 personas entonces, ¿ya? Faltan 12 personas O 11, no sé Uy Creo que si esto por acá... Claro, ¿no? Por acá la vemos... Ah, ¿yo qué? Jennifer Blink ¿O no? Sí, Jennifer, gracias señorita por darle like al stream Bienvenida Ok, ya estamos... ¿Con los likes o no? Hoy día... No vine con expectativa Bueno, hoy día no vine con expectativa Me estoy sorprendiendo mucho Señorita, gracias por darle like al stream Bienvenida Perdón por hablar tan rápido de chileno Lo siento Perdónenme Claro, estoy viendo por cierto Si cambio el sistema de audio Porque pienso que mi sistema de audio no es muy bueno No se olviden que soy un streamer chiquitito todavía Hola, buenas noches señorita Jennifer ¡Ah! Pero si usted es seguidora Ahora que me acuerdo que hizo foto me acuerdo el nombre Usted llegó un día que estaba haciendo... Joder, geometría Sí, me acuerdo que ese día usted llegó Me acuerdo Estaba hablando con otra persona Sí, ya me acordé Cada vez más cerca de los precipicios Sí, bueno Takami, te acordás cuando estaba yo con solamente menos de 100 Hace unos tiempito atrás Loco Le me iba a volar No pensé que a la gente le gustara tanto el streamer así O va a tener una comodidad Nunca lo pensé ¡Ah! ¿Qué estaba diciendo yo recién? Que se me ha curado ya Yo soy hermana de Anita Sí, verdad Ahí sí me acordé Cuando salió el bot of war Doblado al español Yo le dije ¡Oh, bacán! Voy a poder entender todo Y cuando vuelto al juego, bueno La primera frase que escucho Bueno La primera frase que escucho es Los dioses del Olimpo me han abandonado Ya no queda de esperanza Yo quedé como No, che suma No me weís que viene español de los cojones, weón Y sabí que yo dije Ya, vamos a jugarlo Con el español de los cojones Yo dije Vamos a jugarlo con el Los dioses del Olimpo me han abandonado Ya, boom Le di un rato Le di un rato Y de repente Era terrible, weón Era horrible la traducción al español Era pésima Era como Era como Era como A ver Dice Ares Destruye a mis enemigos Y mi vida Será tuya Yo era como Yo era como Weón Yo era como Weón Yo era como Weón ¿Dónde estaba esa frase, weón? ¿Dónde estaba el alma? Weón El alma De Kratos así Con... Con ira así Pero con... Weón, no Era tierno escucharle el Destruye a mis enemigos Y mi alma Era tuya Weón Era palpico, weón Era horrible la traducción Era horrible Ah, de cierto era otro Iván Me perdí con eso Pero weón Era terrible la traducción en español Te creo No sé No sé Que hubiera estado hablando como Lolito, weón No sé No sé La verdad Pero menos Ponerle un poco más de ánimo a la weón Yo no soy doblador tampoco, pero Pero ponerle ganas, weón Ya está ahí Ares Destruye a mis No, weón Que chibuche Y lo peor es que en esto es jugar el tono Pero Nunca más Nunca más Jugué con traducción en español Prefería tener la versión en inglés, weón Así te lo veo, weón Uuuu Es terrible No, no Tampoco es tan terrible la ruta No Tampoco es tan terrible la ruta, no Yo regreso Voy a ver anime para cochinos Para los menos sensibles, gente Ya manito Vaya nomás No, weón Weón Mira la weón Voy saliendo con el camión Mira Me tiraron a todo el estado de Israel encima, weón A ti te lo digo La república democrática del Congo en toda encima mía, weón Qué terrible, weón No 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 puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Imagínate que los chilenos creen en el juego de gatos Imagínate las voces No te lo digo yo Jajaja Jajaja A ver Ya Mira, si seguimos derecho le damos todavía Siempre los mejores doblajes están en castellano Los mejores doblajes lo hacen los mexicanos, weón Fuera del juego, yo te lo puedo decir Los mejores doblajes en español latino lo hacen los mexicanos Un respeto enorme, weón En serio De repente... No, weón Fuera, weón Los mejores doblajes que yo he visto en español latino siempre son de mexicanos La mayoría de veces son de mexicanos, vale A ver, espera No, no es cierto Te voy a bañar Te vais a bañar viendo gente Ay, mira, la verdad Gente prometida, vale Aquí te esperamos prometida En realidad no se lo pongo así Oh, mierda, ¿qué hice? Uh, ¿qué hice? Ahí está Jajaja No, weón Jajaja Ya te dio hambre No, no, no No, no, no No, no, no Vánde va Al agua Al agua Uh, no Me están disparando Pucha de tu madre No puede ser, weón Se lo voy a bañar Oh, weón Mira No puede ser, weón Aquí los mexicanos hablamos en castellano Sí Por eso te digo Los mexicanos hacen el mejor doblaje al español Cuando tuve así Oh, weón Cuando tu veis que un juego está a dos lados al español latino Tú sabes que va a ser bueno ¿Sí? ¿Sí? De hecho, el... El Uncharted 4, por ejemplo Que también lo jugué Está a dos lados al español latino Bueno Un 7 la traducción, weón Un 7 Un 7 Un 7 es la nota máxima acá en Chile Puede que en otros países sean un 10 Un 10 para otro Y acá en Chile un 7 Un 8 Así que eso, cabrón Que es verdad, hombre Chavales Sí Oh Oh No No, no, no A la guano Un 8 Un 8 Un 8 Un 8 Hola, soy el ruso Solo vengo por acá Para decirle que se cambia Movistar por seguridad Está en nuestras manos Para robarle Llego Para dejarle el corte De hecho, el turner Gracias por su atención Mira la guita Es como cuando te llaman A hacer tu servicio, weón Ahora es que te llaman Dentro de hasta ahí No sé Estaba locos Oh Mira, no�a real Vamos a salir humo No puede No puede No me toques más ¡Pum! Mira el camión Está saliendo humo Ya... ¡Quita, tuita! No puede S No, no puede s S M Mira, el camión mira el camión oh no weón cuidado mira el camión tiene humo negro no creo que la haga no creo que alcance a hacerle falta mucho si sigo por esta carretera me tengo que meter quien me escribió si sigo por esta carretera me tengo que meter aca oh esta suerte igual a la wea porque mira los culiados me choran mira el camión verde y negro al saludo que me alcanza a meter no me alcanza a meter a un pain spray oh weón no no bueno me la juego me la juego igual si me reviento en el camión es porque los culiados están re locos no 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 autuitos nooo vamos no me ven dispararme por favor no me disparen no me disparen solo estoy haciendo una entrega no no gracias por tener like espérate es bien random gracias por tener like al stream bienvenido a mi humilde canalcito me pillaste me pillaste mal aquí 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 pero las weones son super son super empaticos para lanzarse encima bueno no vamos a llegar no vamos a llegar este camión va negro este camión va negro este camión viene negro nooo 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 por la wea se terminan de arreglar los picos nooo nooo como puedo hacer para llegar allá rápido o lo cuidaron no 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 castellano es de españa parece castellano es de castilla parece no 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 vamos a ir este camión de nieve a ver la ruta la mejor ruta es llegar hasta aquí jesús díaz llegó hace tiempo que debo bailar perdón cabrón está mi mami aquí está al lado de mi suprema ¿cierto mami? mami ¿qué están haciendo por aquí? ¿qué están haciendo por aquí? ¿qué están haciendo? ¿qué están haciendo? ¿qué están haciendo? ¿está viendo el colchón? sí, estoy viendo yo sé que están midiendo cuánto mide pero si no va a estar midiendo cuánto pesa pues sí ¿qué? ¿qué? yo siempre he preferido poder ser una gente para gente muy cochina ¿qué? ¿cómo está? ¿qué hermanito jesús? ¿cómo está ahí? no, estoy he estado bien, he estado bien ya hemos estado ha estado viendo el stream ¿tengo 10 personas actualmente mami ahora? ¡Ale! 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 Mira, mira. Oye, ¿dónde es? ¡Hasta luego! ¡Ay, señorita, ¿aí me hizo se va? ¡Uy, qué onda! ¡Uy, me llaman! ¡Armandito! ¡Mira que llegó! ¡Armandito, te estábamos echando de menos ya! ¡Oh, mierda, guayón! ¿Cómo está, Armandito? ¿Dónde estábamos echando de menos por aquí? ¡No! Se preguntaban por ti, para que caché. ¡Hola, bro! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Camión! ¡Cuidado! ¡Se empezaron a cagar! ¡Mirale, papi! Suerte, bro, vas a llegar muy lejos al nuevo sub. ¿Israel? ¿Nuevo sub? ¿O no? ¿O sí? No, caché, que me llegaron muchos likes de golpe, hermano. No sé. Espérate. Buenísimo, si me quieres seguir, buenísima. ¿Me cacharon en el trabajo? ¡Vamos, Misael! No sé qué seguidor, no sé cuánto hoy día, pero buenísima, hermanito. Bienvenido a mi stream. ¡A tope! Buenísimo, hermanito. Bienvenido. Espero que le guste el stream. Oh, buenísima. Loco, buenísima. De verdad, muy contento que llegue a este nuevo canal. Y disfrute. Hay una lista de juegos. Hay una lista de juegos. De todos los juegos que juego aquí. Así que... Ahí estoy después de ver si... Qué juego hay. Así que a tope. Gracias, hermanito. De verdad. ¡No, sub! ¡Vamos! No sé cuánto tengo ya, pero... Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Buenísimo. Así, hermanito. Vamos a ver. Pa' cierto. Nos vemos. Ya, Jennifer. Vaya, mamá. Dime, Iván, pana. Ya. Perú se le viene a saludar estos días. Estuve ocupado. Y ahí vinieron mis primos así. Quienes vengo que vinieron. Ya, hermanito. Vayan, hermanito. Un gusto tenerlo por acá. El crack de este canal. Armandito es el crack de esta cuenta. El Armandito. ¿Todos lo conocen? En serio. Armandito. ¿Todos lo conocen? Concha su madre. Armandito, buenísima. Qué bueno que ha pasado por acá. Tiene que estar echando de menos. ¿Vas a disfrutar con sus filmes entonces? Pero lo bonito es que pasaste por acá. Y que viniste a saludar a toda la gente que usted conoce, hermanito. Qué bonito que viniera el Armandito por acá, hermano. 289. ¡Oh! Loco. Faltan 11 personas para llegar a los 300. ¡11! ¡Chúpalo entonces! Ah, dame. Ojalá que llegue. Ojalá que llegue. Hoy día vamos a hacer stream hasta que llegue a los 300. Hasta que llegue a los 300 hermanos. Bro, voy a tratar de comparar este día si te donaría solo otra agua esta semana. Y sí, bro. Bueno, hermanito, Misael, no se preocupe. Si a fin de cuentas la estrella... Eh... Bueno, ¿ustedes son libres de hacerlo? Bueno, es necesario. Me da como cosas cuando la gente me lo desplega, ¿no? Es como esfuerzo suyo y que me lo den a mí por jugar, no sé. Pero nada, un poco de cosas. Pero bueno, si usted quiere, hermanito. Bienvenido sea. Y... Gracias de antemano, por cierto. Recuerde que... Con un like incluso que me de, yo voy a estar muy contento. Y... Eso, hermanito. Gracias por que le hiciste... Pecé un polisma en la página. Así que gracias, hermanito. Bye, mañana vengo aunque esté... Ya. Vaya nomás, hermanito. A ver... Bye, mañana vengo... Aunque estoy enojado porque mi primo es menor y está más alto que yo. ¿Qué me queda a mí? Yo mido unos 65 y soy... El mamajito siempre. Jajaja. Así que a tope. Próximo stream. Si, hermanito, vayan a más. I believe all goods are rich and worthless. Seba, luego te hablo. Ya el mandito... Eh... Ya, Anita, vayan a más. Yo la voy a estar esperando. Una hora hasta mañana. Vayan a más, mandito. Que descanse, disfrute con su familia. A tope. A tope, eh. Vamos. Claro, ahora sí, voy a intentar hacer una... Eh... La TC14 en los pacos. A la policía. Ya. Vamos a intentar hacerle una TC14. Uy. Te vengo que voy a bañarme. Todos se van a bañar hasta ahora. Yo me baño ayer. A ver. Te vengo. Tómese su chocomilk y sus verduras. A ver. Tal vez más de la madrugada, o yo que sé. Ya, Anita. Epa. Eh... ¿Viste? Eso es lo que yo no hice recién. La idea, yo creo, es hacerle la TC14 a los hueones. Porque si no... Va a pasar lo mismo de recién. No. Buenísima. Buenísima Luis Martín. Pero yo me acuerdo de usted. Yo me acuerdo de... De exporras. Yo me acuerdo que alguien ha venido a ver. Eso es lo que me ha dejado de seguir. Y me siguió de nuevo. Pero yo me acuerdo de su nombre. Me acuerdo precisamente. Bienvenido de vuelta, hermano. No me importa. Bienvenido de vuelta, hermano. Me gusta tenerlo por acá. Bienvenido de vuelta. Bienvenido de vuelta. Vale, gracias por estar aquí. Y prestar un poco de ilusión. La gente acá en mi canal, en mi cuenta, sabe? Que yo sin freno no puedo... Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Qué onda llegó el ruso de nuevo por aquí. Diciéndole que se cambian a claro. Me acordes perdidos. Aclaro. Puta, los recuidados. Ah, perdón, cabros. Pues se está chuchando. Eh... ¿Youtube Caro? No me voy. 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 Por favor, por favor, por favor. Déjense de hueviar. Déjense de hueviar. Déjense de hueviar. Vale, déjense de mí. No. Ah, quiero terminar esta misión de caminero porque me está dando un poco de calor. Me despido, si puedo, en un rato más encuentro. Ya hermanito, vaya nomás. Ojalá tenernos de vuelta por aquí. Vaya nomás a hacer cualquier función que usted tenga, así que tal, este stream va a durar tarde. Así que, vamos a estar revisando cuántos seguidores vamos. Espero que vaya llegando más gente con el que pasa el tiempo. Porque también quiero jugar Bull. ¡No! Uy, mira. Nada, y eso se llama estrategia. No, 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 no. También vamos a jugar Bull, así que yo creo que termino esta. Y... Vamos a darle al Bull un poco. Ya. O... Primero... ¡Epa! Primero vamos a darle al... Me da el Snow o al Bull. ¿Qué prefieren usted? Espérate, ¿a dónde? Este camino acá. ¿Era por acá? Sí. Me da el Snow o Bull. ¿Qué prefieren? ¿Metal Slug o Bull? Lo que tenga el Metal Slug 3. El Metal Slug 3 lo termino como en unos... ...40 minutos, 35 minutos, 50 minutos. Por ahí es más o menos el intervalo de tiempo que yo... ...me demoro... ...en darme la vuelta en terminar el Metal Slug. ¿Me puede decir por qué te sigue... ...los azules? ¿Los azules? ¿Los azules? ¿Los azules? ¿Quiénes son los azules? Estoy perdido, hermano. Supongo. ¿Por qué? ¿Por qué? No entendí. ¿Me fui? Me perdí, hermano. Estoy perdido a los polis. ¡Ah! Porque esta carga que estoy entregando... ...esta cisterna es ilegal. Es un contenido ilegal. Se supone. Por eso me están siguiendo la policía. Y hay que entregarlo y es una carga ilegal. Entonces, ahí al principio de la entrega... ...te dicen que es altamente ilegal... ...que estoy... ...lo que estoy entregando. Así que por eso te están siguiendo la... ...la policía. ...lo he compartido. Ya, manito. Gracias, manito. Gracias, de verdad. ¡A tope! Ya, manito. Gracias por compartir el estilo, manito. Bienvenido. Y que llevas harina de pan, parece. ¡Listo! Terminamos... ...las misiones... ...de... ...camión. Muy fácil. Bueno. Pero comillas. Buenas, Seba. ¿Andáis roleando? No. Mira. Terminamos. Mira, ya me está generando ingresos. Está bueno. El máximo de las misiones... ...buena. ¡Buena! Bueno, hermano. Terminamos las misiones de camioneros. Vamos a más cerca... ...cala vez más cerca... ...del 100% del juego. Acá hay un casino re chiquitito. Mira, este... ...casino es... Joel Sino. ¿Cómo está, hermano? Oye, ya te sigo, pero no me ha aparecido la pantalla. Parece que es porque me seguiste hace rato, hermano. Porque cuando me... ...me pusiste a seguir en recién... ...bueno, hace rato... ...me apareció que me está ahí siguiendo, man. Pero... ...fue rapidito. Apareció hace rato ya, hermanito. ¿290 seguidores? ¿290 seguidores? ¿290? Faltan 10 para llegar a los... ...faltan 10 para llegar a los 300, Juan. Le da... ...yo creo que... ...no sé. Puede que alcancemos, Juan. Puede que alcancemos. Ojalá. Ojalá, Juan. Ojalá. No, hermanito. Y yo... ...eh... ...ángel... ... usted me siguió hace rato. Cuando me siguió... ...chaaaaa. Espérate, voy a... ...a... ...aquí. Me hago cuenta. Como queráis, hermano. No va a querer. Ya, si tú querés ayudarme... ...bueno, no hay problema. Ya, no hay problema. Pero ojalá que ha lleguemos más personas... ...al Steam en este juego. ¿290? Vamos bien. Es que me quiero preguntarles algo a ustedes que son espectadores, porque yo no soy espectador de Steam, yo hago un contenido. Buenas, buenas, mi pichuco, que pichuco, ¿cómo estás, hermanito? A ver, Alejandro Martina, tira a disparos y síguelo más, tira a disparos y síguelo, ¿qué es? Oigan, cabros, no sé por qué quiero preguntarles algo a ustedes, les quiero preguntar algo. Hay una razón que yo quiero preguntarles esto. ¿Por qué yo tengo Alejandro Martínez, un nuevo seguidor? Buenísima, faltan nueve personas nomás. ¡No! ¡Jesú madre! Loco Alejandro Martínez, loco, buenísima, bienvenido a mi stream. Es porque alguien lo etiquetó, buenísima, manito, pero gracias por darle like al... Ah, por seguirme, hermano. Faltan nueve personas para... 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 ¿Para... ¿Para... Faltan muy pocas personas, Juan? Faltan muy pocas personas. Espérate, hay un problema, hay un problema, no veo los comentarios, no veo todo en el video. Dice, yo tengo cinco Facebook y se me olvidaron las contraseñas y los correos. ¡Ucha! ¡Ja, ja, ja! ¡Hitme mi credit card! Weón, solo a dejar mi like y mi compartir, ya tengo que ir a dar la cata. Ya, manito, vaya nomás. Vaya a dar la cata, no se preocupe. ¡No importa, loco! Eso, no es que se me haya ocurrido eso de etiqueta en persona. Yo creo que en vez de compartir el directo, yo creo que como a veces mejor etiqueten en el directo. Buena estrategia, Juan. Buena estrategia, lo que acaba de hacer aquí, en nuestro compita, Misael. Loco. Bueno, esa de etiquetar a una persona en vez de buena, Juan. Tal vez no vaya a miga de escribir, pero son buenísimas, loco. Ahora, si el dedito me quiere ayudar haciéndose... Haciéndose una muestributa, buenísima. Me faltan nueve personas nomás para llegar a los trescientos. Nueve. Nueve personas, Juan. Yo veía a los trescientos seguidores muy lejanos, Juan. Cuando nomás monedicé la cuenta. Así te lo digo. Desde yo te quiero hacer multi-cuenta, no sé si estaríamos haciendo trampa, pero bueno. Buenísima, Juan. Ahí, claro, si ustedes quieren o me quieren ayudar también. Eh, estaría buena esa, Juan, esa hueá de etiquetar a mí, oye, sí, qué tal. Estaría bueno, estaría bueno. Juan, no has pensado en pasarte todos los... ¿Cómo? Espera, ¿no apareces en los comentarios? Todos los GTA San Andrés. Me gustaría pasarme todos los GTA, Juan. No se va a asignar, es satisfactorio. Juan, en todo caso, tienes razón. El etiquetar haciéndose satisfacción es más satisfactorio cuando llegas de sorpresa. Tienes razón. ¿Cómo que...? A ver, ¿cómo que lejano puedo dar? ¿Tienes que darga? ¿Qué, rollo? Bueno, cabros, si quieren hacer eso, buenísima. Buenísima, no hay problema. Igual tiene razón mi poquito de etiquetar. Vamos a ir a buscar la casita. Pero... ¿Cómo se llama? Para... No, hueá. ¿Qué? Espera. Hermano Chris... Vargas, loco. Buenísima, gracias por... Hueón, faltan ocho personas para los trescientos seguidores más seguidos hoy día. O... 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 Buenísima, loco. Bienvenido a mi stream, gracias por darle like al director, hermanito. De verdad, muchas gracias. ¿Le gustó la página buena también? Nuestro compita, Iván, por darle... Iván, ágil. No, 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 porque tengo mi mente de sorra, Iván. Me pospundo. Oh, buenísima. Sebas, pitudo, dame tu visión para esta... ¿Por qué no me aparecen los comentarios completos acá en el stream? Espera. Dame tu bendición para esta noche de excesos. Ya sigo la página, ya, hermanito. Usted sigue la página y sigue... Le dio like a la página y sigue la página. Sí, eso. ¿Cómo se llama? Se da, pitudo. Se da la bendición, hermanito. Usted rompa la liga. Usted pásala bien. Cuidado con el... Usted sabe. Cuide, ¿cierto? Y pasa el dato ahí que hay un amigo suyo. Se movía a Facebook en... En el... En el... Cabro. Aprovechando que hay nueve personas ahora. En el celu... Bueno, sí, se me movía a Facebook. Déjame cerrar esto. Espera. ¿Dónde está el stream? Se me movió el stream. Ahí lo puso de nuevo, porque... Bueno, hace mi un hijo. ¿Por qué? Cabro. Ahí está. Si no me va a mandar ese saludazo. Si o no, me va a mandar ese saludazo, pano. ¿Cómo lo entendí? También me dio pitudo. O ese chicha. ¿What? Cabro. Una pregunta, mira. Guardé la partida. Espera. Voy a hablar de nuevo, porque me da inseguridad. Bueno. Guardé la partida. Lo que quiero hacer ahora es preguntarle a ustedes mi audiencia. Mi audiencia. Ray Station me estafó. ¿Por qué? Que si me saludas. Que si me saludas. Pan Angelio. Si usted ha habido siempre, te mando saludillos. Siempre te mando saludillos, hermanito. Usted se ha ayudado muy antiguo en el canal. Buenísima. Un abrazo grande. Un abrazo gigante. Con, hermanito. Aprovechando que estoy con tiempo libre para hacer el stream. Así que buenísimo, hermanito. Un abrazo gigante para usted. Mi compito. Un abrazo gigante. A todo. Esta era una pregunta. Guardé el GTA. Pero ustedes saben que yo tengo ganas de jugar otro juego. Tengo que jugar el Metal Slug 3. O. Le trajo. Le trajo al bullying. Entonces estamos. Estoy en ese disyuntivo. ¿Ya? Estoy en la disyuntiva de darle al Metal Slug. O el bullying. Voy a. Editar la carpeta. Vamos a correr esto. ¿Ya? Ahí. Cabros. ¿Qué prefieren? ¿El bullying o Metal Slug? Para darle más. ¿Cómo se dice? Para darle más. ¿Cómo te lo explico? Para darle más animal stream. ¿Está bien? No me dejó comprar el plus con la que estoy con la tempo. Y tuve que cagar 50 dólares a la monedera. Oh. Qué terrible hermano. Oye. Pero no he pensado en mejor con la match. Porque con la match. Creo que funciona mucho mejor. Y mucho más rápido. Cuando quiere que lo motive en un stream. Solo prenda la. Angi señal. Y si me tardo. Es que no tenía por el pasaje. Y me tuve que caminar. Bueno hermanito. No se preocupe. Cabros. ¿Qué pierdan? ¿Qué pierdan? ¿Me pulgo? ¿Bulley o Metal Slug? Quiero que me digan aquí en los comentarios. ¿Qué prefieren? ¿Bulley o Metal Slug? Quiero saber su opinión. Porque los dos juegos son buenos. ¿Ya está bien? Y la match cobra el dólar más caro. Ah ya. Quiero saber cabros. Ahí están los comentarios. De nuevo. Cabros. Quiero saber si quieren el bully o el Metal Slug. Entonces quiero que me digan. ¿Qué juegos quieren que juegue? Medio caro. O si no escojo yo nomás. Porque también puedo escoger yo nomás. Entonces díganme. ¿M Metal Slug o bully? Voten, voten. Quedan en los comentarios. No sé. Cualquier cosita. O si no me meto. O si no me meto. Al ver. Al ver. Al escenario nomás. Igual el juego. No dicen nada los caros. Está muy ojudo. Ahora que pregunto. Mi mamá la escuché. Que acaba de decir. A mi muy familia. Les recuerdo. Tomen una agüita. Y respiren. Si no se mueren. Mi pana aérea es un crack. Pero no consumas. Crack, crack. Y esto va para todos los crack. Ya. Le damos a. Perdón mami. Uy, chuché. Ya. Cerré. Mamita. No me demoro nada. No me demoro mucho. Le damos al puño entonces. Bueno, me dio calor. Cato Martínez. Es un seguidor. Loco. Buenísima. Hermano. Bienvenido a mis tribu. Que disfrute. Creo que Misael. Está tirando amigos. Aquí. Buenísima. Loco. Faltan 8 personas. Para los 300 seguidores. O faltan como. No sé. No sé. Ni cuántos seguidores tengo ahora. No sé cuántos seguidores tengo ahora. Pero falta muy poquito. Hermano. Lizael. Gracias a ti. Y también a Cato Martínez. También por. Por darle. Por seguir la página. Hermano. Ahora vamos a darle. Metal Slug. Vamos a jugar un juego. De los clásicos. Todos conocemos Metal Slug. Así que. Buenísima. Hermano. Brian Humberto Villa. Hermano. Bienvenido a que soy nuevamente. Hermano. Gracias por ese. Por suerte. Hermano. Vamos a darle Metal Slug. Espero que no se vayan. No se aburran. Vamos a darle legaña. Qué juegazo. Vaya. Légale a su madre. Que le quieren mucho. Y dale un abrazo. Si le no. Haces tocado el puñetazo. Eric. No. Eric Agutirre. Otra. Borra. Uno. Uno. Así. Llega. Hermano. Uy. Buenísima. Vamos. Bienvenida. Buenísima. Gracias por seguirla. Por seguirme. Muchas. Muchas. Gracias. Muchas. Van a ser un grosero. Que vive en nuestra. Puta. Los. Los comentarios. No se joder. Entre Fario y yo. Falto yo. Que vive en nuestra. Falto yo. ¿Qué? Buen. Ya. Vamos. Vamos a darle este. Joder. Que lo haga. O si no quiere. Espérame. Mami. Espérame. Que estamos con mucha audiencia. Entonces no quiero perder la audiencia. Ya. Display option. Game map. El 4. Disculpa. Eh. En la. Esta es la dificultad. Este. No. 3. 4. Ya. 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 Vamos entonces a darle escape. O sea. La opción es de pan. Voy a revisar. Display. Border art. No. No. Display option. Trash. Y art. Sin ser ninguno. Hoy me gusta una chica. Quiero hacerla. Tipo Lola. Hasta 10. Mañana me repuesto. Y si no. Hizo eso. Le meto. Su pregazo. Yo el manito. Jajaja. Quiero hacer. Y por qué el manito. Por qué no la. No la. Cada cosita. Que onda. Cabro. Vamos a darle este juegazo. En medio de reshlu. Hay una cosita así. Que me olvidé. Display option. Border art. Le gusta. En pantalla completa. O con el. Con esto al máximo. A ver. Bueno. Adiós cracks. Guapos. Sexys. Chau. El manito angelio. Y gracias por pasarte por acá. Y por estar alto. El manito. En pantalla completa. Con el fondo. Como le gusta. Nuevo ultra. Se en mano. A ver. Este es la. Este. Mira. Pantalla completa. O con el border al fondo. Stretch. Normal. Nice. Dejémoslo ahí. Dejémoslo. Ya. Vamos. A darle. ¿Con cuál le damos? Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí mismo con el pato. Ja ja ja. Ya hermano. A ver. Revela este juego amigo. Eres un gran. Tres un asesor. Una tremenda. Ja 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 ja. A verla güey. Ya güey. Gracias compa. Ya vamos. Mira. Vamos a darle. No. Ostras. Te creo hermano. Espera. Espera. Es que le he equivocado. Quiero un control. Opciones. Controles. Granada. Ahí. Ya. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Bueno. Ahí sí. ¿Qué imaginan? Ya. Uh. Vamos por arriba. Ya. Eso ahí. Eso ahí. Eso ahí. Eso ahí. Ya. Es que voy a reventir todos los bichos de una sola. Oh, uy, bueno, ahí tengo, sí, ¿Qué pasó? A ver, con este juego estamos recordando nuestra infancia de niños, confirmo chicos, sí, así es hermano Ah, por acá va este pedazo ¿Quién no fue este juego cuando era de chico? Tengo toda la saca de los Metal Clip, loco No, uuuh, casi me lanzó Buena, buena No, ¿Qué? 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 Espera, espera, espera Cristian, no, si, RS, Cristian, nuevo seguidor, hermano, Cristian, gracias por seguirme hermanito Faltan solo 7 personas para llegar a los 300 hermano, vamos a cumplir la meta hoy día, buenísima Gracias hermanito, gracias hermanito, de verdad, muchas gracias hermanito por seguirme Bueno, falta muy poco para los 300, bueno, qué emoción Buena, ok, gracias hermanito Oh, oh Espera, 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 espera Me dieron un chancho Oh, oh, oh Oh, su gordito Es como verme a mí en persona No, 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 se me puso uno No, 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 no Que viola Epa Oh, oh Ahí, 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 ahí Buena, 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 buena Uy, uy, esperate Espera, me voy a hacer algo Ya me he ido, lo espero, tranqui Espero Buena, buena ¿Buena? Los locos están cayendo vagos desde el cielo Están cayendo vagos desde el cielo Oh, cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado Esto es que si tu esperas que acá luta un poquito No matais al bicho tan rápido Aparecen varios... ¿Cómo se llama? Esto, aparecen varios pisioneros Eso Entonces, mira cuántos pisioneros tengo como... Vamos a ver cuánto me salen Porque yo no sé cuánto salen realmente acá Así que vamos revisando Acá hay otro Buena, buena A la bala le gustaba este tanque El mano recién cuando no estaba ya aquí La bala le dijo que... Aquí le gustaba el Metal Slug Que le gustaba a ella ver... Le gustaba a ver cuando jugaba el Metal Slug Algo así le dijo Le dijo en el derecho Al principio Bueno Bueno, ese pollito no sé cómo nos pinta ahí No, ya sabes lo que hace No, ya he sabido que hace Uy, uy Uy, uy Cuidado, cuidado Mira, aparece en caleta de misionero aún, que te esperai, no sé cuántos goos ya, mira, son caletas, oh, me debo, no me estoy picando, no me estoy picando, mira cuántos goos, En caleta de misionero, tenicol, gracias por darle a esta al gisto, gracias, tenicol, familia, apoyando a familia, atrope y diera mera, uy, no, Isaely, le creó la vinge, no otra persona, no, sí, vamos, gracias, le agregamos la alcance, ya va a seguir matar al ducho, ahora sí matamos al ducho, madre mía, Esa es la gricho No, no no no! Uy! Debo subir Corta, para atrás, eso Hay que decir que se muere Uuuu weó, que weá Me lazo la mina weá Jajaja, no, 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 no Uh Uh, oh, oh Es la pena Ángel Miguel, ¿qué onda? Llegó el ruso en otra cuenta Hermano, cumplí el gasto con la cuenta Buenísimo Algo Uh, sacamos cada mensaje Estoy enseguida esperando a que su área meta el fuego otra vez A otra almanito, bueno Cáchalo todo lo que saqué Ángel Miguel, bienvenido Cuánto montaje saqué al principio Mira Un toque montaje Me va a volar? Oh, weón, sacamos mucho montaje Aquí siempre cago así, weón No te voy a mentir Aquí siempre cago Llevamos No te voy a mentir No te voy a mentir No te voy a mentir Y dispararle así, mira Ahora agachado Y ahí le podí disparar más rápido Muy rápido el peso En borrón cuadrado, mira No disparáis tan rápido Lo agacháis y mira Ahí es el señor ¡Eso mi copito para darle like al directo de la competencia, bueno hoy día ha sido un directo muy bueno ahora cuánto te falta de los seguidores? no sé hermano creo que faltan como 6 uuuh uy, esta nube no ayuda en nada igual parece que te llevan el foco que el 7a no, sirve el único ordenador y al fin de cuentas da lo mismo Cesar Lucio hermanito gracias por seguir la página hermanito a tope buenísimo oh loco buenísimo gracias hermano por seguir la página de la cultura no tanque si después vamos a jugar tanque, tanque bueno no sé cuántos siguen tanque, tanque, tanque oh buen buenísimo y creo que faltan como 6 personas no ah bueno ya, a manera de faltan solamente 6 personas buenísima loco buenísima loco buenísima de verdad uuuh uuuh eso me dejó uuuh uuuh bueno, 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 bueno uuuh uuuh cuidado, eh uuuh 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 2020 uuuh uuuuh uuuh 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 uuuuh Cuidado Me ha repetido esta parte Uh Todavía no Vamos a esperar a que se salga algo Guardarás de libres de Facebook ¿Por qué, hermano? Ya Uy, me meto la hueva dentro Que revolución Ya, me metí, bueno Por de que toma Escalado, eh A ver No Creo que no No quiero que me... Ya, a ver A ver Mejor quitarse lo adobio creo Antes de seguir avanzando No ¿Como? ¡Ah oui, qué sabras! Uh Cuidado, cuidado ¡Mierda! Ángel AP ¿Qué pasó? ¡Bueno Cuidado! ¡Gracias por dame! ¡No! No, buenisima, loco, no, si yo nos faltan 5 personas para los 300, loco Ah, mierda, perdón, 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 loco Oh, esta parte del suelo es difícil Si me vienes al bueno, ¿no? Ya me dio una rapture Buenisima, es que la pez, loco, buenisima Faltan 5 personas para llegar a los 300, loco No me asito a llegar, loco Lo veas re complicado, no, no, espérate Ahí también si pueden, van dejando, ahí también, cabrón, no sé, una cosita No, espera Después vamos rompiendo la otra ciudad, no, esto es falta, está bueno No, esto es falta, oh Ya, de aquí no me voy a durar, a ver, como No, oh, ahí tengo hueá, no, ah, hueá, me mataron Cuidado, aquí Oh, las ganadoras, ¿no? En la cueva, aquí, en la cueva, aquí, grande Aquí se lo leí, aquí está el cuadro Ah, mierda Esta parte es súper difícil, no sé cuál es el truco va a ser la más amena No, 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 no ¡Ah, mierda! ¡Uh! ¡No! ¡Ah, mierda! ¿Qué pasó? ¡Mira la standard! ¡Cómo está cumplido! ¿Qué pasó? ¡Un poquito viene! ¿Qué pasó? ¡Un poquito viene! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Uh! ¿Qué pasó, hermanito? ¿Qué pasó? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto traes otra vez? ¿Orizo? 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 ¿Nunca lo he jugado, hermanito? ¿Nunca lo he jugado, hermanito? ¿Nunca lo he jugado, hermanito? ¿Fuerza, perdón? ¡No, hermanito! ¡No, no, no! ¡Vengo perseguiendo para jugar este juego! ¿Qué juego? ¿Otro juego de carrera, sí? ¿Qué juego de carrera, sí? ¿Vamos a la escuela de carrera, sí? ¿Qué juego de carrera, sí? ¿Qué juego de carrera? ¡Mira, es chica, hermanito! ¿Qué juego de carrera, sí? ¿Veas oído, hermanito? ¡Ah, Sánchez! ¡Gracias, gracias por explicarle like a la página, señorita! ¡Gracias, gracias! ¡Ufff! ¡Ojo! ¡No, no, no! Los gonzon de arriba son los peligrosos ¡Aaah! Mira que hay un tuquillo Mira, el gonzon empezó a bruminar ¡Ja, ja, ja! Está bonito el gatito, ¿no? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, ay! ¡Ya! ¡Uh! Bueno, es que aquí tengo una... Me dedico a matar a los aserrías, ¿no? Pero los de abajo son... Los puedo matar con un... Con un rayo láser ¡Sí, mira! Me meto a un gato que lasa rayos láser ¡Están bien grande! ¡Ah! ¡Vengan arriba! ¡Vengan arriba! ¡Vengan arriba! ¡Vengan arriba! ¡Mira! ¡Uy! ¡Casi lo veo! ¡Uff! Creo solo ¡Hasta el máximo! En la escalera ¡Oh! ¡Uy! ¡Para! ¡Peguemos a la zona! Oh, chabones son tan duros, la cagorro Pero Me quedan muchos los raylas Uh Y yo creo que mañana voy a organizar primero a acomodarme el tiempo y ver que juego podría tener en fin Oh, oh Blasol de G1 Ahí está, mejor Uh, buena me saldé Ya, vamos a hacer el final Ya, ya estamos listos Vamos a jugar Minecraft ¿No hay que jugar Minecraft? Mira, pero no lo juego porque controló jugado Ahí está, controló jugado no... No me había seguido muchas personas, por eso no lo juego Ya soy hueón No me había seguido No me había seguido No me había seguido No me había seguido Olé No me había seguido Lo que voy a acercar Seguido Enseñase 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 Cuidado Vamos Ahí Vamos Vamos Ahí No me lo crees, wey No me lo crees, wey Diego, ¿puedes decir cuánto soy yo eres falsa? ¿Sabes qué idioma hablan los zombies? No, hermano, no sé qué idioma hablan los zombies ¿Quién hablan los zombies? Oh... ¿Quién hablan los zombies? ¿Quién está ahí? ¿Quién hablan los zombies? ¿Quién hablan los zombies? ¿Quién hablan los zombies? No, no, no. ¡No hay gente! Ya, morí Salta uno No, ¿salta uno? No, bueno, salten unos cantos seguidores más No sé, ¿cuántos no salten? No tenemos actos seguidores más ¿O no? ¿Dónde está mi hermanito? ¡No! ¡Ah! ¿En serio me falta uno solo? ¿En serio me falta uno solo? Pero si recién había dicho con otro cantador ¡No! 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 ¡Esta rueda tiene en realidad caleta! ¡Esta parte no es una caleta! ¡Buena! ¡Casi! ¡No! 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 Esta parte es peluda porque evidentemente la pichinita ¡Ahí! 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 ¡No! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! No me falta un hueco dechipopito, ¿no? Un segundo ¡Vamos, vamos! ¡Ahí no! voy a poner una cámara pulsando mis dedos guan para que vean como fuese uuuu buena buenisima guan cuanto tiempo de stream llevo? de 1 hora 48 se va a ayudar guan tranquilo mirad hermanito y que igual hay que pasar de los 300? pues es que ya hicimos los 3002 porque de repente puede ser que alguien se vaya es que regazo de un fiel hermoso de pedaño no wey que ya cumplimos la meta de los 300 cumplimos la meta de los 300 que alguien le postrimme que nace o es bueno perdón, porque Jon Jon González le acaba de seguir la página y creo que con usted completamos los 300 se lleve listo 30 o 300, o John González es una cuenta de una persona, no sé listo, hermano, no sé, pero hay que seguir buenísima, llegamos al 300 seguidores, loco, la mea burlada llegamos al 300 seguidores, ¿no? tiene 295 seguidores, tiene 295 seguidores, te falta por eso es que alguien dice que tenemos 300 y otro dice que tengo 200... ah, no estoy bueno bueno, tengo forma que siquiera van a entrar estoy seguro que esta buen importado no ah, 300 ah, sí llegué al 300 señores mi mamá dice que si tengo 300 seguidores ay, yo pa, yo lo tento venga, vamos a apoyar lo meto jajaja jajaja ah, visto, bro, ya le hablé a todos mis amigos que te ayudé, creo que con 12 buenísima, hermanito, mi Israel se pasó me mandó muchos seguidores para acá bueno, estaría malo aumentar seguidores de ese modo bueno, pero igual, igual bueno, ya, buenísima, buenísima, buenísima llegamos a 300, pero hay que seguir dándole porque no quiero que se vaya nadie, así que lleguemos como a los 302 seguidores 302, o no sé, bueno pero hay que seguir dándole un poco más porque a veces uno puede llegar a la meta pero puede irse una persona o dos así que es como que no para que no va a hacerle ah, en verdad, esto va a hacerle un poco más me ha volado oh me acordé que había un traje, mira bueno oh ok ok ¡Ah! ¡Legadito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, bueno! ¡Oh! ¡No! 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 Bueno, llegaste a los terceros seguidores. ¡Felicidades, hermano! Sí, güey, llegaste a los terceros seguidores. Hay que esperar que entonces lleguemos más porque... ¡No! Hay que hacer una especial de los terceros seguidores, güey. ¡Bengita, arborinado! ¡Bengita, hermano! ¿Cómo estáis? ¡Bengita, no! ¡No! La mesa, la mesa, ¿no? ¡Hola, hermano! ¡Llegamos a los terceros seguidores recién! ¡Justo antes de hacernos un matito acá! ¡Llegamos a los terceros seguidores, hermano! ¡Ven, terceros seguidores! ¡Ven, terceros seguidores! ¡Vamos a volar, güey! El productor seguidor, ¿qué? ¡Aquí empieza el directo de 24 horas! ¡¿Ahora?! ¡No! ¡No! ¡No me cagando, hermano! Creo que acá los mil, yo creo que es que mejor lo robé. ¡Uff! ¡No voy, la voy! ¡No! 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 No, por favor, señor. ¡Mind gratula! ¡Ja, ja, ja! Igual yo creo que tienen más valor ganarse de los seguidores que vayan a hacerlo directo, porque realmente hacer eso de... 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 Bueno, igual lamentar los seguidores, creo porque... Los 3.000 más seguidores Que... Que voy a llegar después de tener un contrato con la empresa o guayas y tal A lo mejor no sabemos por la realidad no es decir que no es Si uno está acá me había ocurrido que no es cierto ¡Ah, mierda! Pero Liliana, gracias por dar a este aspecto, mi tía Jajaja Más algo nada, todo lo que me dice es eso Ya ahí A ver si, a ver si ¡Uy! Fernanda... No, espérate Fernanda Winster Gracias por darle al directo, señorita ¡No! ¡301 seguidores! ¡Ja, ja, ja! ¡La vuelo acá, loco! ¡Uy, no, no! ¡Uy! ¡Vean 301 seguidores ya! A ver... Está quedando la pura force, te creo hermano ¡301 seguidores! ¡Vean 301 seguidores ahora! Gracias, la última señorita Fernanda Winster ¡No! ¡Uy! ¡Gracias, gracias, de verdad! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, tus seguidores! ¡Vamooo! Puta, me da miedo porque... Espero que sea gente que vea el reclip también No lo sé Eh, pues con... Porque la idea... Es tener mil seguidores y que... Que le den like... Eh... 12 personas No lo sé No lo sé ¡Hola, paloca! ¡Congratulation! ¡Muchas gracias, manito! ¡Me siento retirando a cuanto tiempo, hermano! ¡Muchas gracias, hermano! ¡Muchas gracias, hermano! ¡Ahora una nueva meta! ¡Ahora una nueva meta! ¡Ahora hay que llegar a los 400 seguidores! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Muchas gracias, hermano! ¡Muchas gracias, hermano! ¡Muchas gracias, hermano! Creo que iba a los 300 ahora, hermano! ¡O sea, a los 400! ¡No! ¡Aaah! Mataron, hermano! ¡Uh! ¿Ahora hay que llegar a los 400 seguidores, jugador? Espero que estuvo... No lo he puesto en el... ¡Uhh, jugador! No lo he puesto ahí en el... No, ya... ¡Hola, hola, hola, cabrón! Bueno, cuando pese esto, nunca pensé que llegara a 300, lo veía súper lejano. ¡No! ¡No! ¡Conche su madre! Meta, 500 seguidores. Oh, bueno, ¿te imaginas llegar a los 500 algún día? Yo creo que si te iba a llegar, no. Bueno, si te iba a llegar, seguro. ¿Quién sería así o sin llegar? ¡Uh, buena! ¿De verdad? Yo definitivamente llegué a los 300. ¡Te regreso el botón de like! ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bonito. ¡Hola, güey a lo boca, hermano! 300 seguidores, hay que llegar a los 400 ahora, que bueno. Hay que llegar a los 400 nomás, hermano. A ver que llegue a los 400. Vamos a ver cómo me da con esa meta ahora, hermano. Vamos poco a poco, no hay por qué apresurarse así. Con paciencia, ¿no? Con paciencia, ¿no? Porque en principio... Yo comencé esto así como un hobby, ¿no? Y que... Pensé que si jugaba en Metal Slug podría aparecer, eh. Pero si de hecho apareció, pues... Vino para acá un ratito. Cuando jugó Metal Slug. Aquí... ¡Hasta, güey! Naaaaaa. La cauda... No lo duró nada, la huevo... ¡Nooo! Estaba pendiente del... 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 No 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 Eso No Eso No 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 Lo veo ahí abajo ¿por qué es eso? ¿qué es agua hermano? un robot frío gigante ¿qué va a hacer? eso, eso eso, pero que es malo no, no, no no, no no, no lo creo ya bueno ¿cuántas codios tiene aún? son infinitos en este juego en esta versión de play 4 son infinitos al menos empecé re bien contra muchos de guerra y ahora no tengo ninguno creo que le escribí mal no, no, no más puro más puro que el ayuntamiento te creo hermano me parece de nuevo gritar el código Samo ¿qué es? Buena, buena, buena No, me lo veo, pero muéveme atrás, ya está reconcentrado Mierda Ahí está, vamos a poner el código conejo Ah, ya El código sapo, güey No Hostel Ah, ¿por qué? Yo voy a ir a pelear peleando en Arabia Sabotinita, ¿dónde? Puta la güeya me lancé directamente al cañón Uh Me dejó en el pie, güeya Me dejó en el pie Me dejó en el pie Buena, buena Los medios gráficos Y eso que es de un juego arcade, güey ¿Dónde está el Slug? 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 Me dejó en el un juego arcade El Slug? ¿Dónde está el Slug? Y eso es el Slug? ah bueno, no me voy a salir no puede ser gracias esta semana me quieren comer casi me comen nuestra plata es culera esta parte es re loca hay comandos que no están activados no? oye pero tenes que decir el código de simuladamente encima ya, código conejo entonces no 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 estoy peleando hermano me compro un xiaomi que tal que salio hermano no 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 Vamos rápido Oye, que no mira Este y no aparecen más Oh, que holajura de cagar ahí, güey Oh, pero que guía, aparece escaleta, no, mira Oh, ya Andan deli, robón, ya te he hecho peor Oh, ya te he hecho tortos, miren Ya Oh, ya te he hecho peor Esa hueá, no sé, es como un dios, no sé qué hueá es, pero es como un dios de no sé qué cosa Uh, no sé cómo se va a activar esa hueá Ah, está completamente interesante luego Vamos a ver Oh, ya Uff Uy Ay, para rueda de relé de tiro a mover Ah, culiado, perdón Este hueá está que se les vale de todo el sol, mi hijo Ah, no, hasta me pegó, güey ¿Cómo sigo esas weas? Estaba peor Ahí cago, vena A ver que esta bailando Sigo Ahí cago Agarre un prisionero COMPLETE Sigo Esta weas weas Aquí el mejor era el avión o no? Si Acá mejor el avión Esta misión de regalar acá pudo Si Acá el juego se muere muy largo Oh No Mi revo tengo re tieso, bueno No No Ya Ahora si Vamos mas comodo con las K-Mashinkan Camión, ¿cudieron que hay etiqueto? Ahí esta Ahí si Mira los chanchitos Jajajaj Nooo no es en realidad el helicóptero Oh Uy Como de precio del boron cuadrado Voy como de precio del boron cuadrado Acabo, ya Ah Ah Esta misión Marían mucho Es la mas larga del fuego Y es muy complicada Uyy que bueno que volás ¡Qué bueno que hubo! ¡Me ayudó la letra! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! Estoy mareado ya, ponen la cámara tras tu rato No se me voy a poner un celular ¡Ah! Como presionó por dos cuadrados, güey ¡Ah! ¡Esto no vale! ¡Uy! ¡Me aviso! ¡Ah! Aquí se viene peor, güey ¡Ah! ¡El helicóptero! Me he incomodado el helicóptero así como... ¡Vamos a armar! ¡Uh! ¡No! ¡Uh! ¡Ah! ¡Me pegó! ¡Me pegó de nuevo! ¡Ay! 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 ¡Uy! ¡Cuántos frames en pantalla, güeyón! ¡Oh! ¡No! 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 Buena, buena, buena Buena, buena, ya van a darse contrato con el personaje No haga spoiler, no haga spoiler No, esta mina de verdad parece un pichu la chica No, pero como no le pegue Pero con la red de chibucha Me voy a leer Arráncate, arráncate Arráncate, arráncate Arráncate Arráncate, arráncate Subete, subete, subete Subete, subete Suba Hay una cosa subida en esta guan No, hermanito, no hay código No hay código No hay código todavía No hay código Ese guan se tomó una anestesante antes de pelear Jajajaja Vier... Me cago la mina No hay pura Esta parte es re difícil ronco, es más complicado para romperte los veos. ¿Eso será un punto? Sí. Perdón, escucha que presiono tan rápido el botón que parece que tuviera machine gun fun. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Era un KS fija. Uy. Lo están chocos, mira. Lo están chocos, mira. No están chocos. No. Oh, el botón aquí va a quedar para el tipo. Ahora pensamos en la negra de estos tiones. Sí, bueno. No. No. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Me voy a picar sobre si! ¡Vamos! 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 Voy a comprar el Artology que está 100 dólares Bueno, el Artology tiene un pequeño problema ¡Ojo ahí! Para que sepas El problema de Artology es que cuando tú Disparas Él tiene un poco de Delay No sé cómo explicártelo Acá por ejemplo presionáis cuadrado Y el monito de disparar al tiro se dispara pa' ¡Cierto! Pero aquí como que presionáis cuadrado ¡Presionáis! ¡Presionáis! Y no dispara tan rápido No sé cómo tienen ese problema Pero esto es un poquito con ese Ese error Para que tengáis una consideración No me digáis eso por qué ¿Por qué? No, no, es que El Pardista ¡No! Me van a llegar a ser un Pardista en algún ¡No! 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 ¡Ah! ¡Mierda! 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 ¡No! 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 ¡Epa! ¡No! Acá casi me lanzo solo a un laser, un rayo... ¡Oh! ¡Sí! ¡Ey! ¡Ahí! ¡Bueno! ¡Uh! Voy a tranquilizar este... ¡No! 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 ¡Biena! ¡Uh! ¡Ah! ¡Bueno. Bueno! ¡ przypuelo! ¡Hazte arma, crítico! ¡Oh! ¡Mierda! Mira, el reculeado de la anzola, wey Uff Ahí está, mira, wey Mira esta weyada, wey Mira, weyada, 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 we Nooo mierda, esta buena calada que es, porque los hermanos son como parecidos a esta parte como que trae una opina prácticamente aquí, esta mejor, ufff, agarrala, agarrala, agarrala Esta parte marea mucho, ufff, va a caer pa'l trigo, ufff, va a caer pa'l trigo paton, agarrala, agarrala y agarrala , prentlenses. Risos. toward! ¡Machine gun! ¡Oooh! 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 ¡Oh, nacer! ¡Oooh! Otro laser, otro laser, otro laser, otro laser, otro laser, otro laser, agarro Uhhh, se pego Laser me mareé, igual estoy más mareado que la chica Uy, uu, me estoy hecho, rara ¡Ay no agarré bien! ¡No agarré bien el testicle! Buena, buena, buena A verla ¡Oh! ¡Oh! ¡Uff! ¡Agarré bien el testicle! ¡Viste otro! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Estamos siguiendo el juego! ¡Sobre V2-001! ¡No! 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 Ahora viene otro aquí, no puede ser Ah, listo, listo Bueno, vieran como presionan Uy, ya se va, como no sabí que me convertí a su asesor, hermano A ver si me acordé Otra con mierda, bolso Acá hay otra, aquel va a entrar ahora y no vale manchmal ya lo quedré B 14, ¿no estás venido? ¡No, no 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 no! ¡Puedo entrar ahí! ¡Puedo entrar ahí! Ooooooh! ¡Corre Juan! Se va a comer, mago, perdón Ooooooh ¡Aaah! 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 ¡Eso me gana mucho! ¡Jaja! Estaba perdiendo, estaba perdiendo una duda cosa, loco ¡Ya! ¡Aaah! ¡Uy, es nuevo! ¡Ah! Ahora, como que ya que tengo que seguir avanzando nomás Ya veo Ahora hasta Waston es loco Quiero que ya que tengo que ir para adelante ¡Aaah! Ahora ya me vas a retirar, nos vemos en el próximo próximo A ver, se les tiene que ser un terminal de hermanito de Francisco ¡Urrrruquh! ¡Urrruquh! Aquí yo tengo que correr para adelante No, no, vamos a tapar aquí la abuela Uh, uh Ahora sí Vamos, pero estoy longe No sé, hermano Vale ¿De juego, Kendo? Ahora final no queda falta música Ooh Yhhh Ahora final me queda falta música Pero no, si el juego está por terminar ya Ooh, de fin de noche Jaja Ya, todo Vamos No sé qué hora fue eso, una vez igual se escuchó un sonido súper fuerte en un video, bueno. De hecho me lo mandó al maldito. Un chico mal, este bicho culiado súper difícil. ¿Qué? ¿Cómo que yo se hago ya? ¿Qué? 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 La fija mayor. vamos con este nicho ahhh esa parte es reliquida pero quiero la media tanquilla más la wea tanque no pero porque me baje no hay que robar esta vez hay que robar esta vez ahí hay un pescado ahí hay que robar esta no termina nunca tiene más misiones que esta los dedos estoy gordito no hay que robar esta vez me voy a saltar si uy no me lo creo Todos los números creo que me llegó igual Oh, no los pate, weón Oh, weón, no puede ser ¿Qué está poniendo ahorita? Tragan todo ahí con el fuego Oh, me activo Oh, me activo Oh, me activo Oh, me activo Que mierda Oh, me activo 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 Estamos bien dentro Acá, ¿cómo ven? Ya estamos pisando a la gente así con ellos ¡Mierda! Estamos viendo esto colipado que... Que se me tira con... ¡Arta brindisamente! ¡Oh, mierda! ¡Vamos! No sé... 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 ¡Manifesto! ¡Uy! No sé... No sé... ¡Corre! ¡No! Ahí está. Voy a repasar aquí. Tienen las bombas que correr, tienen cualquier arma. No da el flujo hermanito Corre Espera no, ¿quién más algo? Ahí está No, 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 no No, 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 no está en el zoom del 3 estamos cagoniendo harto está en el zoom del 4 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ete es una de las luchas más largas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¿Y este otro vivo? ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy, gracias a Dios! ¡Oh! ¡Sumir! ¡No, no! No hayyorsun togos! El aire humano ¡No tienes razón! ¡No! ¡Ah! No, no. No hay esta. ¡Se me ha tobrado! Madre amigo. No se que dijo mi hermano. Me dijo algo en el final. Este culeo ha sido enorme. Voy a disparar un rayo láser cada una hora. Me expliqué todas las weas en el lado último. ¡Ah, me llamo! ¡Ah! ¡Ah, me llamo! ¡Oh! ¡Ah, me llamo! ¡No, no! ¡Oh! Subprisioneros, no importa... Vamos a poner... S B Vamos a ver S B Debe ser mayor de esa huevete creo Jajaja Mira justo se me viene con el Store Joystick Justo S 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